Aplausos Aplausos Barrio Barrio Que enredés el arma nivel ha existido y el currío sentimental Verena Ruego Es todo el barrio con alegría de carnal Viejo Barrio La gracia de vocarte se me tira un aplauso de mi voz Que el ronadento en pedrado es un lucho profeado que te da mi corazón Cura de taulas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores En tus muros por mi acero, yo grabé nombres que quiero Rosa, mi bonita, que la rubia marcó Y en la piel de cita, la paella ardida, me dio su amor Barrio, barrio, que me des el alma y pierda de un corrido sentimental Pena nuevo, es todo lo que yo manejo Melodía de anabal Que el ronadento en pedrado es un beso profeado que te da mi corazón Que el ronadento en pedrado es un beso profeado que te da mi corazón Que el ronadento en pedrado es un beso que te da mi corazón Que el ronadento en pedrado es un beso profeado que te da mi corazón Que el ronadento en pedrado es un beso que te da mi corazón